Muy buenas tardes a todos. Saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy llegamos a ustedes desde nuestra parroquia, el Espíritu Santo. Somos el coro, fe y esperanza. Invitamos a todos a unirse a este momento de oración y de alabanza. También los invitamos a que compartan este momento, uniendo a toda la comunidad, ya que siempre tenemos que estar unidos como comunidad en oración y alabanza, más en estos momentos tan difíciles por los cuales estamos pasando. Así que los invitamos a permanecer conectados a estas redes sociales. Para comenzar vamos a ponernos en la presencia de Dios invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspira siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, concédeme tus dones y tu gracia, para servirte a ti en mi prójimo, con todo mi corazón y fuerza, para construir una comunidad amorosa de fe. Amén. Amén. Algo va descendiendo, algo va descendiendo, algo va descendiendo, Algo va descendiendo, eso es, el Espíritu Santo, eso es, el Espíritu Santo. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí. Si los ángeles del cielo, alaban al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos. La Iglesia Católica del Espíritu Santo se une en oración y alabanza esta tarde. Los invitamos a reflexionar en el mensaje del Papa Francisco en la audiencia general. Jesús perdona, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esto está en Lucas 23 y 34. No solo son palabras porque se convierten en un acto concreto en el perdón ofrecido al buen ladrón que estaba junto a él. San Lucas escribe sobre los dos delincuentes crucificados con Jesús, los cuales se dirigen a él con actitudes opuestas. Ya Jesús me ha dado su perdón, ya Jesús me ha dado su perdón. Con su sangre mis pecados ha borrado, por eso ya soy salvo, goza mi corazón. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre. Fue tu gracia la que me alcanzó, Señor. Desde el cielo me tuviste compasión. Cuando viste que me hundía en el pecado, tus bondadosas manos me dieron salvación. Cuando viste que me hundía en el pecado, tus bondadosas manos me dieron salvación. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre. 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 Ahora soy libre, ahora soy libre de mis pecados. Él perdonó. Él perdonó. El Papa Francisco continúa diciendo. El primero le insulta como le insultaba a toda la gente. Ahí como hacen los jefes del pueblo. Pero este pobre hombre, llevado por la desesperación, dice. No eres tú el Cristo, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas del 23 al 39. Este grito antiguo, la angustia del hombre ante el misterio de la muerte y la trágica conciencia que solo Dios puede ser la respuesta liberadora. Por eso es impensable que el Mesías, el enviado de Dios, puede estar en la cruz sin hacer nada para salvarse. Sufrió agonía el Señor del universo, cuando el traidor lo entregaba por un beso. Siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En mi sueño yo vi que te azotaba, y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo yo pensaba que era otro, al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Sufrió agonía el Señor del universo, cuando el traidor lo entregaba por un beso. Siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En el cielo hoy vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos. Sufrió agonía el Señor del universo, cuando el traidor lo entregaba por un beso. Siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. El Papa Francisco nos dice, y no entendían esto. No entendían el misterio del sacrificio de Jesús. Y en cambio, Jesús nos ha salvado permaneciendo en la cruz. Todos nosotros sabemos que no es fácil permanecer en la cruz, en nuestras pequeñas cruces de cada día. Él en esta gran cruz, con este gran sufrimiento, ha permanecido así y les ha salvado. Nos ha mostrado su omnipotencia y ahí ha perdonado. Señor, yo me encontraba desesperado. Muy triste y abatido por mis pecados. Señor, yo me encontraba desorientado. Y luego, tú veniste y me has hablado. Me has dicho que yo soy tu hijo amado, que ya no temas que mis pecados tú has perdonado. Por eso yo quiero estar a tu servicio. Agradecido siempre contigo, mi Jesucristo. Señor, ahora sé que te entregaste en sacrificio. Señor, muriste en esa cruz para salvarnos a todos tus hijos. Señor, yo me encontraba desesperado. Muy triste y abatido por mis pecados. Señor, yo me encontraba desorientado. Y luego, tú veniste y me has hablado. Me has dicho que yo soy tu hijo amado. Que ya no temas que mis pecados tú has perdonado. Por eso yo quiero estar a tu servicio. Agradecido siempre contigo, mi Jesucristo. Ahora sé que te entregaste en sacrificio. Moriste en esa cruz para salvarnos a todos tus hijos. Moriste en esa cruz para salvarnos a lasจะ. Paraggio a ti, solo con oro puedes volver a las cosas. Si no tamaño, siempre contigo, la cruz para el consumo. Cabe que hayas cosas, será que deberías de ni Officián, por eso lo harás, hasta 3 horas. EntendГernán será. No veo todo listo, El Santo Padre nos recuerda que allí se cumple su donación de amor y su sangre para siempre nuestra salvación. El Señor muriendo en la cruz, inocente entre dos criminales, el testimonía que la salvación de Dios puede llegar a cualquier hombre en cualquier condición, incluso es la más negativa y dolorosa. La salvación de Dios es para todos hermanos, nadie excluido, es un regalo para todos, por eso el jubileo es tiempo de gracia y de misericordia para todos, buenos y malos, para los que están sanos y también para los que sufren. La salvación de Dios ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si Él es mi vida, mi camino y mi luz, Él me ha librado del infierno y de la muerte, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da la salvación. ¿A quién iré? 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 ¿A quién iré si no a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó, ¿a quién iré si no a Jesús? Cristo rompe las cadenas, las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da la salvación. El Papa también nos recuerda, acordados de la parábola que narra cuando Jesús en la fiesta de la boda del hijo de un poderoso de la tierra, cuando los invitados no quisieron ir, dice a sus siervos, y di, pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis invitados a la boda, Mateo 22, 9. Estamos llamados todos, buenos y malos, la iglesia no es solamente para los buenos o para aquellos que parecen buenos o se creen buenos, la iglesia es para todos y además, preferiblemente para los malos, porque la iglesia es misericordia. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, Somos la iglesia, somos la iglesia del Señor, hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los vivos son la iglesia, los muertos son la iglesia, somos la iglesia del Señor, hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. San Pedro es la iglesia, San Pedro es la iglesia, San Pablo es la iglesia, San Pedro es la iglesia, San Pedro es la iglesia, hermana ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. San Pedro es la iglesia, San Pedro es la iglesia, San Pedro es la iglesia del Señor, hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. San Pedro es la iglesia, San Pedro es la iglesia del Señor, hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. San Pedro es la iglesia, San Pedro es la iglesia, hermana ven ayúdame, 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 hermana ven ayúdame a quien vive encerrado en una prisión, a los que están atrapados por las guerras, yo digo, mirad el crucifijo, Dios está con vosotros, permanece con vosotros en la cruz y a todos se ofrece como Salvador, a todos nosotros. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo, yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes, yo a tu lado he caminado, junto a ti, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, ir a la cruz, esa es mi más grande prueba. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, ir a la cruz, fue por ti, fue porque te amo, Como yo, nadie te ama como yo, como yo, como yo, como yo. mis hermanos el Papa una vez más nos invita a reflexionar sobre esto a vosotros que sufrís tanto digo Jesús ha sido crucificado por vosotros por nosotros por todos dejad que la fuerza del Evangelio entre en vuestros corazones hermanos y os consuele os da esperanza y la íntima certeza de que nadie está excluido de su perdón pero nosotros podremos preguntarnos pero Padre dígame el que ha hecho las cosas más malas durante la vida tiene la posibilidad de ser perdonado si si ninguno está excluido del perdón de Dios solamente tiene que acercarse arrepentido a Jesús y con ganas de ser abrazado por él Dios 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 es amor es amor es amor es amor aleluya viva 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 el amor el amor el amor el amor aleluya desde siempre te amé dice el Señor cero y tierra y tierra formé pensando en ti hijo mío hijo mío serás y un corazón tendrás para ser tú también el amor hijo mío hijo mío serás y un corazón tendrás para ser tú también el amor Dios 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 es amor es amor es amor es amor es amor aleluya viva 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 el amor el amor el amor el amor el amor aleluya te alejaste de mí dice el Señor y al abismo bajé de tu traición y la vida por ti y en el pan que dejé sobre tu mesa fui el amor di la vida por ti y en el pan que dejé sobre tu mesa fui el amor Dios, 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 es amor, es amor, es amor, es amor, aleluya, viva, 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 el amor, el amor, el amor. Aleluya, en tu hermano yo estoy, dice el Señor, quiero encontrarme en él, en su dolor, son mi pan y mi ley, un vínculo de unión, y un incendio de amor, el amor, son mi pan y mi ley, un vínculo de unión, y un incendio de amor, el amor. Dios, 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 es amor, es amor, es amor, es amor, aleluya. Viva, 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 el amor, el amor, el amor, el amor, aleluya. El buen ladrón se dirige directamente a Jesús, pidiendo su ayuda. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, cuando vengas con tu reino, Lucas del 23 al 42. Le llama por nombre Jesús, con confianza y así confiesa lo que este nombre indica, el Señor salva. Esto significa el nombre de Jesús. Ese hombre pide a Jesús que se acuerde de él. Cuánta ternura en esta expresión, cuánta humanidad es la necesidad del ser humano de no ser abandonado, de que Dios le esté siempre cerca. De esta manera, un condenado a muerte se convierte en el modelo del Cristo que confía en Jesús. La mirada de fe, la mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de amor, una mirada de amor, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de amor, una mirada de amor, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de Dios, una mirada de Dios, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de Dios, una mirada de Dios, es la que puede salvar al pecado. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de Dios, es la que puede salvar al pecado. El Papa Francisco concluye, un condenado a muerte es un modelo para nosotros, un modelo para el hombre, para un cristiano que confía en Jesús. Y también un modelo de la iglesia, que en la liturgia tantas veces invoca al Señor diciendo, acuérdate, acuérdate, acuérdate de tu amor. Jesús es verdaderamente el rostro de la misericordia del Padre. Y el buen ladrón le ha llamado por su nombre, Jesús. Es una invocación breve, y todos nosotros podemos hacerla durante el día, muchas veces. Jesús, Jesús, simplemente. Hacerla durante todo el día. Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré, Señor Ni en las pruebas ni lucha Porque has prometido, Señor Siempre estar conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas A mi barquilla A mi barquilla Ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante Y al instante La tempestad pasa Porque Él es mi amigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré, Señor En las pruebas ni lucha Porque has prometido, Señor Siempre estará conmigo Siempre estará conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas A mi barquilla Ahí está Él Y aunque vengan tormentas y luchas Y aunque vengan tormentas y luchas Y aunque vengan tormentas y luchas A mi barquilla Ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempesta pasa porque él es mi amigo Y al instante la tempesta pasa porque él es mi amigo Mis hermanos Los invitamos a pedir la intercesión de nuestra madre María Santísima Para el bienestar de todos En especial por nuestros hermanos afectados por el coronavirus Juntos digamos la oración del Papa Francisco por los afectados Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino Como signo de salvación y de esperanza Confiamos en ti, salud de los enfermos Que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús Manteniendo firme tu fe Tu salvación del pueblo sabes lo que necesitamos Y estamos seguros de que proveerás Porque como en Cana de Galilea puede volver la alegría y la fiesta Después de este momento de prueba Ayúdanos, Madre del Divino Amor A conformarnos a la voluntad del Padre Y hacer lo que Jesús nos diga Que ha tomado a la voluntad del Padre Que ha tomado sobre él nuestros sufrimientos Y se ha cargado con nuestros dolores Para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva María, que viva, viva María Que viva, viva María, Madre de Dios Viva María, que viva, viva María Que viva, viva María, Madre de Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey El nombre de nuestro coro, perdón, de la parroquia del Espíritu Santo, queremos agradecerles a todos ustedes por habernos sintonizado a través de las redes sociales durante este momento de oración y de alabanzas. Que el Espíritu del Resucitado permanezca en cada uno de ustedes y traiga la esperanza al mundo entero.